Dragón de la devastación, activamos efecto, tiramos a cualquiera, a este y a este Batalla, atacamos GG OTK Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez les traigo el deck de los Cyber Dragones, ahora con el nuevo soporte Pero primero tengo que dar las gracias a Hellkaiser por haberme prestado su cuenta Muchísimas gracias, te mando un gran saludo Y bueno, vamos a ver lo que es el deck Este deck lo estuvimos probando en directo, lo estuvimos modificando mucho y más o menos quedó así Lo primero, de las nuevas cartas, el core es lo más importante Esta carta le puedes sacar cualquier carta de magia o trampa que diga Cyber, desde tu deck a tu mano Entonces podemos sacar ya sea la fusión Cyber Carga o el Desborde Cibernético Que también son dos nuevas cartas El Desborde Cibernético lo que hace es desterrar uno o más Cyber Dragones Con diferentes nombres desde la mano, campo o cementerio Lo bueno es que los Cyber Dragones todos adquieren el nombre de Cyber Dragón en el campo o en el cementerio Entonces puedes desterrarlos desde ahí Y si están en la mano, los únicos que pueden ser son los originales Cyber Dragones, o sea, este mismo Ahora, este no es tan importante, por eso es que nada más llevamos a uno Porque de hecho, esta carta la queremos usar cuando estén en el campo o en cementerio Y bueno, una vez desterrados, ahora sí podemos usar la fusión Cyber Carga Para poder atacar con nuestras fusiones y hacer OTKs La estrategia es básicamente tratar de limpiar el campo con Desborde Cibernético Principalmente de los monstruos y luego te vas por las cartas de magia y trampa Y luego con la fusión, si la puedes hacer en el mismo turno del oponente al terminarlo Puedes convocar al nuevo monstruo UR de fusión, la devastación Y con eso deshacerte de las últimas cartas de magia y trampa Y listo, aseguras el OTK para tu turno Y bueno, obviamente dicen, ah, pero es que no vamos a tener tantos Cyber Dragones Digo, es muy difícil tenerlos El Veir es lo mejor que tenemos para poder invocar de manera especial Este la dan en el PvP, la nueva SR Pero también tenemos nuestra habilidad de Cyber Estilo Cyber Estilo por cada mil puntos que nos haga falta Podemos invocar al Proto Cyber Dragón El cual quiere también el nombre de Cyber Dragón Entonces está perfecto Y por eso es que llevamos los 3 Ciclones del Cosmos Esas son las cartas más importantes para el deck Gracias al Cyber Estilo Y ya teniendo varios monos en el campo Ya podemos hacer diferentes cosas Como por ejemplo, podemos sacar al Dragón Cyber Final El cual tiene 4 mil de ataque Entonces es una monstruosidad Puede sobrepasar que es cualquier cosa Podemos también hacer al Cidragón de dos cabezas El cual puede sacar doble vez Y tiene 2.800 a comparación de la devastación que nace en 2.100 O también podemos usar al Quimera Tech En todo caso, que pueda atacar varias veces Dependiendo de cuantos materiales utilicemos Bueno, solamente a monstruos me parece Sí, solamente a monstruos Entonces, pues sí No pueden atacar directamente tantas veces Pero vale Aquí la verdad, el más importante es el Dragón de la Asociación Sí le recomendaría tener 2 Por si las dudas Pero al igual es el más débil Y por esa razón es que llevamos la corriente concentrada Para que éste pueda ganar la defensa en su ataque Entonces tendría 1.600 extra Tendría ya 3.700 Y ya con eso puede sobrepasar casi cualquier cosa Y pues como está atacando 3 veces Va a estar muy poderoso Y bueno, además de las cartas que ya hemos mencionado También tenemos la sobrecarga de fusión Ésta puede sacar precisamente al Dragón de la Devastación Desterrando monstruos materiales Desde el campo o cementerio también Entonces, éste casi siempre lo usas en tu turno Para desterrar las cosas que están en el campo Y así sacar devastación Destruir todo Y tratar de ganar en ese turno Si no lo logras Dependerá mucho de lo que hagan a tu monstruo Que es lo que vas a poder hacer después Por ejemplo, si te destierran a tu mono O sea, ya después de destruir Destierran a este mono Ah, no hay problema Uso fusión cibercarga Y listo Puedo hacer otro mono Y también tenemos por último Al Deree Este monstruo tiene 1.800 de ataque 4 estrellas Pero la razón por la que lo usamos Es por su segundo efecto El efecto de aumentar nivel No es nada Esto tal vez se use para cuando está en los exis Pero el efecto de Si esta carta es desterrada Puedes seleccionar un Si ve dragón en controles Ese turno este no puede ser destruido En batalla o por efectos de cartas El nombre de esta carta se convierte en Ciberdragón Mientras esté en el campo O en el cementerio Este básicamente lo usamos Para desterrarlo con el desborde Cibernético Y así uno de nuestros monstruos Ciberdragones Cualquiera de estos Va a sobrevivir en batalla O bueno por algún efecto Esto en ciertas situaciones críticas Nos puede ayudar muchísimo Por eso es que lo tenemos Pero bueno Los voy a dejar con los duelos Todos estos fueron en vivo Del día viernes Por si quieren ver más de estos duelos Ahí está en la descripción El canal de Twitch Y también ahí estuvimos probando Otro deck de ciberdragones Que luego les traeré Pero bueno Ahora si diviértanse con las repeticiones Los dos ciberdragones Los dos ciberdragones Vale Fusión sobrecargada Porque si no me sale Fusión sobrecargada en la mano Ya tengo las dos cartas Que puedo buscar con el core Vale Podemos hacer esto Espero que no acabe Mi battle phase con ese wey Podemos hacer esto Tiene otro loot Buscamos No se si era una cara De las cartas de fusión Buscamos una de las fusiones Buen fin de semana Un saludo a Karna Muchas gracias Por el loot Igualmente para ti Buen fin de semana Vamos a ver Robamos una carta El core Se termina Mi modo Vamos a usar el ciberdragón de la mano Y el core del campo Quinto phase Y una vez El ciberdragón de la mano Y el core del campo Boom Boom Y ya esto es GG Esto es Chichi Ah de hecho Pude haber hecho otro ahí Franco Aguilar Gracias por seguirme en Facebook Bienvenido a Salomón Pude haber hecho otro ahí Batalla Antes de que terminara el turno de él Pude haber hecho una fusión Boom 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 Vale No quiere hacer nada a él Yo sí te voy a obligar a hacer algo Y Vamos a hacer este güey Gone Está desterrado Este güey Diego Alejandro Gracias por seguirme en Facebook Bienvenido a Salomón Vamos a ver ¿Gurivo? No No hay curivo Vale No sé que tenía No sé que pedo Ah por cierto También me recuerdan Que hay Un sorteo De una cuenta Creo que no lo publiqué En Twitter y Facebook Las imágenes De lo que tenía en la cuenta Pero ya saben que En el directo pasado Lo mencionamos Y también hace como una semana Creo que fue el 25 O el 26 No me acuerdo También cuando dije El ganador de la otra cuenta Ahí puse El enlace Para este Nuevo sorteo El sorteo termina El día Lunes A la hora del directo Así que Que vayan Sida muy sida El chavo confía en su deck Yo confío Yo también confiaba en su deck Pero No le salió Con el magia Robar todo el mazo Y después activar la trampa Para bajar Al mundos egipcio El guiverno Vamos a ver Que tiene Vale Ciclón Nosotros tenemos Un Ciberdragón Ahí tenemos Al core Core Puede buscar Sion Vamos a una carta Boca abajo Activamos Cyberstyle Botoyo Boom Boom Vamos para tirarle sal A la herida Boom Fusión Magicalizada Ah no Este no es Doble Ciberdragón GG Estaba haciendo ese Igual Para lo mismo Por si tenía algo De que Este Me relujero el ataque No hay problema Boom 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 Doble ataque Disculpa Pregunta ¿Dónde es la columna De duelo? Tengo una misión Que dice leer Un artículo Ah es en la parte derecha En donde dice Información Creo que es por aquí Bueno si estás en En celular Creo que es por aquí Dice información Y luego abajo Tienes dos tabs Y la parte de acá Te fijas ahí Van a aparecer varias opciones Y va a aparecer la columna De duelo Ahí está Si no Ahorita recuérdame Ya te lo explico bien Eh Vale Noren Hola ¿Cómo estamos? Soy yo O el deck no es tan bueno Ya lo armé Y me arrepiento Si no es tan bueno No está tan bueno Digo Casi siempre los decks Que son OTK No son tan buenos Este yo siento Que va a ser Por ahí de Tier 3 O rascándole a tier 3 Bajándole ahí Pero Pero si Es lo mejorcito de la caja Es lo mejorcito de la caja Pero bueno A ver Este wey se puede invocar De modo especial Así que Vamos a invocar a este wey Mira por ejemplo Ahorita ya podemos hacer Un OTK Ops Se me fue el botón Se me fue el botón Nada más por Por estar hablando Chale Chale Por estar parloteando Vale Te pego Por lo menos Me sirve para pegarte Por lo menos Me sirve para pegarte Yo he ganado Con enviadores A los cybers Yep Y adivinado Si es un buen deck Vale Pues ahora si Esto es lo que se tuvo Que haber hecho Y llevamos efecto A este wey Uff GG Otra vez Chale Ahora si Take two Take two Step boom Boom Fusión Magicalizada Ah no Este no es Dragón De triple Cabeza Vale Reperim Vale Ah pensé que era el que se convocara especialmente Ups Vamos a agarrar Creo que si Dos Doble Por si me destruye Juraba que era el que se convocaba especialmente Pata ¡Pata moon! ¡Pata moon! ¡Pill ya moon! ¡Pata moon! ¡Pata moon! Por muchas cosas Entonces no me va a tratar de 3. ¿Vale? Creo que sí debe haberlo destrozado antes, pero bueno. ¿Vale? ¿2.100? ¿2.100? ¡El cosito! ¡Oh, shit! ¡Ah, a ver! Según yo, la fusión, de todas maneras, usa el que están en el cementerio, así que da igual. Batalla. ¿Vale? Yo recuerdo esta trampa. Y vamos a destrozar el campo. Sí quiero que me haga los 1000 de daño. ¡Boom! Cyber Style. ¡Oh, boy! Sí, da igual. No me va a someter a nivel. Cyber Style. ¡Bum! ¡Bum! ¡Y GG! Vamos a convocar a este güey. GG Bueno, ese es el deck de los Ciberdragones La verdad es que su potencial de OTK ha aumentado drásticamente Gracias a, primero, el Buscador Con eso podemos tener otras cartas esenciales Para, segundo lugar, destruir sus cartas Ya sea con la carta de trampa podemos destruir unos cuantos monstruos O ya sea con el nuevo monstruo UR Podemos destruir sus cartas de magia y trampa Entonces, ha mejorado muchísimo el deck No es como antes Que reza porque no te pongan en defensa O reza porque no tengan una que nadie, o algo así Y ahora está mucho mejor Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios Ahora sí me despido Muchísimas gracias por ver este video Recuerden dejarle like si les gustó No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!